¿Te dieron cuenta cómo pasó el tiempo? La verdad que sí, en un sol de tarde ya pasamos de tabla Sí, voy a empezar a volver acá Y la verdad es que no me quiere ir Un nudo en la garganta Rompiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano Jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos Abiertos para mí De par en par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no No me voy No me voy No me voy Que no quiero a tu corazón Que no quiero aterrizar Que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos Abiertos para mí Abiertos para mí No me olvides No me voy No me voy Y no 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 me voy No me voy Crecimos de la mano Jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos Abiertos para mí No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 Me voy Crecimos de la mano Jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos Mi gracias por tus brazos Abiertos para mí De par en par No me voy 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 Y no voy Y no voy Y no 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 caben los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección Mil gracias por tus brazos Abiertos para mí De par en par Siempre igual No 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 me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy